Nos encontramos con el Dr. Sosa, pediatra aquí de la localidad conocido. Doctor, buenos días, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días, mi plaza. Bueno, cuéntenos un poquitito, hemos tenido noticias a través de distintos mensajes, tanto a la radio como a los mensajes directos a los celulares, que hablan sobre varios brotes de varicela. ¿Ustedes han notado esta circunstancia? Mire, estamos en una época donde se ve varicela. Nosotros no podríamos decir que es un brote, un brote tiene que ver con una cuestión epidemiológica, si el número de casos supera a los que se esperan para una población en determinado momento se habla de brote. Si hay casos, brote no sabría decirle si hay, eso todavía lo tiene que ver el Departamento de Epidemiología. Lo que sí es cierto es que hay casos esperables para la época. ¿Cómo una mamá se da cuenta que el nene tiene varicela? ¿Cómo diferenciarlo con otra sintomatología? Mire, generalmente es bastante simple para las madres, la mayoría viene con el diagnóstico a buscar el certificado para la escuela. Es simple porque de las enfermedades exantemáticas, de las enfermedades que tienen brote, es prácticamente la única que hace ampollitas. Es unas ampollitas de agua, el chico tiene fiebre, por ahí le duele la garganta, y son bastante características esas ampollitas de agua que se rompen y hacen una cáscara en todo el cuerpo. ¿Es bueno o no es recomendable que el chiquito se rasque y se quite esa cascarita? No, lo ideal es que no trae ningún tipo de complicación, lo que en realidad pasa es que esas cascaritas cuando se rascan dejan marcas, y si el chico por ahí no tiene las uñas lo suficientemente cortas o limpias, se pueden infectar. Entonces, cuando el chico tiene varicela, lo que recomendamos es primero que se aísle de contactos para evitar el contagio, porque es una enfermedad altamente contagiosa, tratamos de darle algún antiproriginoso para que no se rasque, mantener la piel limpia, con baños frecuentes y la piel descubierta, libre de... Sí. El talcomentolado, ya no existe más, ¿para esto era hace años o todavía puede llegar a servir? Mire, es una práctica que todavía se hace, no es aconsejable, como estamos diciendo, esas heridas se pueden sobreinfectar, entonces el talcomentolado es una sustancia que no es estéril, entonces al no ser estéril se puede colaborar a que se sobreinfecte, entonces se aconseja no poner nada, también antes se aconsejaba no bañar, ahora aconsejamos bañar, ¿está bien? Es más, bañar con baños de ducha, frecuentes, para que el chico le pique un poco menos, darle un antiproriginoso y darle tiempo, eso es, y por supuesto para bajar la feo en el caso que tenga. Doctor, ¿qué es conveniente? Que el chico tenga esta circunstancia, tenga la varicela cuando es chiquito, a corta edad o cuando es más grande. El conveniente es que no la tenga, directamente, nosotros cuando un chico tiene varicela, tratamos de aislarlo de contacto, tratamos de que no vaya al jardín para evitar la propagación, si la tiene que tener, por supuesto en la enfermedad pediátrica, en la edad pediátrica es una enfermedad mucho más benigna que en la adultez, el adulto puede producir cuadros graves y en las embarazadas puede afectar al producto de la concepción, al bebé. Sobre todo en ese sentido, las embarazadas deben tener un cuidado muy especial en esto, ¿no? Sí, sí, nosotros cuando tenemos un chico con varicela, le decimos, mirá, aislamiento de contacto, especialmente con embarazadas, especialmente que no tenga contacto con embarazadas. Si alguna embarazada, si algún paciente tiene contacto con embarazada, que seguramente tiene, hasta el momento que nosotros decimos, no esté con una persona embarazada, el chico ya tuvo el contacto, lo principal que hay que preguntar a la mamá es si tuvo o no contacto con varicela. Si la madre ha tenido varicela de pequeña, no va a pasar nada en ese embarazo. Bueno, vale decir entonces que es conveniente que la varicela se tenga de chico y no de grande, pero tampoco con esto queremos decir que salgan todos corriendo a contagiarse. Exactamente, antiguamente también había una práctica que era de esto, si uno tenía varicela y traían a los primitos y a los hermanos para que se contagien de chico. Nos tratamos de que eso no pase ahora. Doctor, muchas gracias. No, me gusta siempre hablar con ustedes.